Eduardo Navarrete es un administrador de bienes intangibles, es un coleccionador de momentos en el sentido de que le gusta interpretar y darle sentido a cada uno de los momentos con un fin muy específico, enterarse de qué va la experiencia para hacer con esa experiencia un mejor modelo de vida no sólo para mí sino para la gente. Estudié fotografía, estudié administración pública, estudié periodismo, lo junté en un Shaker, posteriormente estudié marketing, innovación y economía y de ahí le meto más vigor al Shaker y pues bueno acabo haciendo lo que llevo haciendo durante un rato que es vincularme con el mundo editorial desde una perspectiva de la semiótica y enterarme gracias al poder de los signos que se pueden hacer maravillas gracias al mensaje ya no sólo gráfico sino a la vinculación del mensaje gráfico con el textual y con el hipertextual por supuesto ahorita en el mundo de la web 3.0 y lo que viene.